Un saludo a todos los que nos ven y un saludo a todos los que nos oyen. En nuestro programa de hoy nos vamos a despedir, nuestro invitado se va a despedir, se despide de la política, de muchos años en el mundo de la política, pero para despedirse hay que comenzar, entonces queremos saber esos comienzos. Buenas Jesús Navarro, Jesús Navarro ahora lo conocemos como perteneciente a Izquierda Unida, pero antes me contaba al principio que comenzó siendo muy jovencito, pero muy jovencito de cuando la mayoría de niños están pendientes de darle patadas al balón. Él ya tenía en mente la política, que eso le viene de familia y que también un buen día decidió incorporarse a la política porque la mayoría de veces comenzamos a pensar qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, pero todos sabemos que es desde dentro, si no entramos dentro poco podemos hacer, desde fuera podemos aportar ideas, podemos quejarnos, pero es estando dentro. Y Jesús me imagino que eso un buen día lo tuvo claro. Me has comentado que comenzaste con 12, 13 años siendo un chavalín. 14, con la muerte de Franco, con 14 años me milité, me puse de militante en la Junta de Socialistas, en Jerica, estuve varios años y nunca renegué de mis principios, ni he renegado. Pero te viene de familia, en tu casa ya había apoyo al Partido Socialista. No, nunca descansé, era del PSOE, sí. Siempre quería que nosotros fuéramos del PSOE, tanto mis hermanos como yo. Y nada, pues ahí estuvimos hasta que llegó un día lo de la OTAN, que pues yo no, no eran mis principios seguir estando cuando dijo de entrada no, pero luego fue que sí. Sí, ahí ya para mí España no era un país, no empezaba a ser un país que dependía de un imperio. Y yo siempre he entendido que entrar en el mercado común, en la comunidad económica europea, deberíamos de ser un país neutro. Pero bueno, es mi forma de pensar y en aquellos momentos pensaba así también y decidí dejarlo y me fui a las juventudes comunistas, Partido Comunista del País Valenciano. Estuve también varios años con Mónica Ultra, codo con codo, en las juventudes comunistas, bajábamos todos los sábados a la plaza Nápoles y Sicilia, local de comisiones obreras en Valencia. Y allí teníamos nuestras reuniones, en fin. Y de ahí luego me dejé el Partido Comunista, pero seguí en Izquierda Unida y aún estoy en Izquierda Unida. ¿Cuándo decides cambiar y pertenecer a Izquierda Unida? ¿Lo recuerdas? ¿Cuál es el motivo que dices, pues no me interesa estar en el Partido Comunista, pero sí en Izquierda Unida? A ver, buena pregunta. Buena pregunta porque militar en el Partido Comunista no es fácil. Ser trabajador y ser político no es fácil en ningún aspecto, porque las personas de izquierdas muchas veces nos arrinconan o nos dejan a un lado, o sobre todo las clases trabajadoras nos dejan a un lado como que no nos infravaloran. Y yo consideré que, o sea, yo soy autónomo y estando en un Partido Comunista, militando en un Partido Comunista, pues no caía muy bien. Entonces dejé de militar en el Partido Comunista, no porque no comulgara con algunas ideas del Partido Comunista, sino porque era duro. Y yo tenía una familia por delante, como la tengo, como todo el mundo la tenemos, y lo primero es tu familia. Pero, vamos, las ideas están ahí. Para esto, a Izquierda nos movemos más por ideas que por intereses. Y eso muchas veces se paga. Difícil, difícil, como tú dices, estar metido en la política y al mismo tiempo ser un trabajador autónomo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no saben diferenciar, sea trabajador de lo que sea, y la política cada uno tiene sus ideas. No por eso va a ser un mal trabajador. Quien es un buen trabajador va a seguir siendo un buen trabajador, sea del partido que sea, y le guste lo que le guste. Pero claro, ahí topamos muchas veces con gente que eso no lo entiende. Pasas a Izquierda Unida y ¿cuándo comienzas a formar parte de Izquierda Unida en Jerica? Bueno, me parece que fue en el 94 o 92. No recuerdo exactamente. Recuerdo que buscaban las personas mayores que nosotros que estaban militando en el Partido Comunista. Evaristo, en paz a descanse, Jesús Huerta, Manuel, Elvira, Venceslao, en paz a descanse. Todas estas personas militaban en el Partido Comunista y sí que buscaban una persona joven para encabezar la lista de Izquierda Unida. Y dije, pues va, pues yo. Y a partir de ahí me metí en las listas de Izquierda Unida hasta hoy, hasta el día de hoy. Estuve en una legislatura en la oposición, entré en el ayuntamiento, estuve en la oposición. Cuatro años a la legislatura siguiente empezamos a cogobernar el Partido Socialista a Izquierda Unida en Jerica. Y que, por cierto, hay que agradecer mucho, no muchísimo, al Partido Socialista de Jerica el progreso que hemos tenido en el municipio. Muchísimo hay que agradecerlo. La verdad es que entre los dos grupos hemos hecho una buena piña, a pesar de nuestras diferencias que pasa en todas las familias, ¿sabes? En todos los sitios, pues, además, a veces creo que es bueno que las diferencias existan, porque si todo fuera todos a una, pues a lo mejor lo que no se piensa sería lo mejor que es lo que se está pensando. No sé si me explico. Sí, sí. Pero, en fin, es bueno que haya unas diferencias y una crítica, la crítica debe de existir y la autocrítica también debe de existir. Entonces, es bueno que haya esas diferencias, pero nosotros, entre el PSOE de Jerica e Izquierda Unida, en líneas generales, hemos sido familia. Casi 20 años en política, en Jerica, 20 años han para mucho. ¿Quién? ¿Quién yo? No, a ver, el co-gobierno del PSOE de Jerica e Izquierda Unida han sido seis legislaturas. Bien, es verdad que una legislatura Izquierda Unida no salió, pero siempre hemos estado juntos con ellos o ellos juntos con nosotros. Hemos estado juntos. Pero el co-gobierno ha sido 24 años gobernando el PSOE de Izquierda Unida en Jerica. Y sí, se han hecho muchas cosas. Claro que se han hecho buenas, muchas más que malas. 24, pero desde que decides entrar en el año 92, como decías antes, hasta ahora, en el 2021 que estamos, más de 20 años, estoy calculando, lo había calculado más. Me imagino que muchas habéis realizado un montón de propuestas que teníais en la cabeza y muchas se quedaron en el cajón, porque es difícil, como tú dices, quieras que no, gobernar con otra persona, por muy bien que te entiendas, no gobiernas en mayoría absoluta. ¿Qué logros recuerdas que hayas tenido para Jerica? Eso de lo que realmente te alegras, que dices, por esto vale la pena estar en política. A ver, yo estuve en dos etapas. La primera etapa fue la segunda legislatura, que es cuando estuvimos co-gobernando el Partido Socialista con Ángel Gil, José Manuel Pérez Montón y José Sales Martínez, pues, más Jesús Miralles y yo, Policía de Izquierda Unida. En la primera etapa, estuvimos en la primera etapa de co-gobierno, se hicieron muchas cosas, se empezaron a pagar las deudas que tenía el municipio, tanto con Diputación como con Hidroeléctrica, se empezaron a coger subvenciones de Diputación porque estuvimos excluidos 13 años apartados de los planes provinciales, que son muchos años para un municipio como el nuestro, que eso conllevó a un retroceso al municipio, porque son muchos años de fuera del plan urbanístico, de los planes provinciales. Entonces, luego, en esa misma etapa, pues, se empezaron a trabajar el plano urbanístico, se empezó a trabajar con temas de aguas potables, de alcantarillado, y ya se dejaron proyectos para la legislatura siguiente, para mejorar en sanidad, en educación, se empezó a trabajar también el IES de Jerica y Viver, que fue un logro entre los dos municipios, porque estaban los dos en el PSOE, vamos, tanto en Jerica como en Viver, en Viver gobernaba el PSOE y en Jerica el PSOE, pero bueno, quien era de alcalde era Ángel, que era del PSOE, y se hicieron grandes logros, porque en aquellos años, si hubiese gobernado el Partido Popular, pues, seguramente, porque Fabra no quería que se hiciera ese instituto. Entonces, y Miguel Barrachina tampoco lo quería en aquellos años. Luego, sí, Miguel puso mucha carne en el asado, seguramente, con el tema de los barracones, pero en principio no querían ese instituto. Entonces, ¿y más logros? ¿Cuáles han sido más logros? Pues, por ejemplo, bueno, es que en esa legislatura, yo creo que con toda la limpieza que hicimos, yo creo que ya se hizo bastante. Luego estuve yo diez años fuera, fuera de la política, y la legislatura pasada, que fue en el 2015, volvimos a entrar Marisa y yo, con los compañeros del Partido Socialista otra vez, con otras personas, con Amadeo Edo a la cabeza, Clara Cortés, Juliana Ross y Santi Cortés. En fin, se fue Juliana, que me parece, y entró Santi Cortés. En fin, tres y nosotros dos, cinco. Y también se hicieron grandes cosas. Bueno, yo por lo menos en la heraría que yo llevaba, pues, luego lo leeré, la carta de despido que dice en el último pleno, pues, si me permites, lo leeré. Es un poco larga, pero bueno. Pues, en el tema de patrimonio, porque Jerica es un municipio dentro de nuestra comarca, con el patrimonio cultural, pues, es bastante... es que me emociona. Yo estoy pensando, Jesús, que todo lo que me estás contando, más difícil todavía, porque teníais que luchar contra una diputación contraria a vuestro partido, realmente. Aunque sabemos que la diputación tiene que ayudar a todos los pueblos y a todos los partidos, pero, claro, no es lo mismo que en diputación esté alguien afín a tu partido, que esté justamente en el partido contrario. Y aún así, Jerica, como bien dices, muchísimos logros. Ahora me estabas hablando de la Jerica turística. Jerica es una envidia en la comarca del Alto Palancia. Es uno de los pueblos más turísticos, más bonitos. Ellos no solamente cuentan con un casco antiguo, que es de Cuento de Hadas, sino también todo el paraje que les rodea, la Vuelta de la Hoz, y todo ese amplio territorio que ellos tienen. Es uno de los más visitados, y prueba de ello es que un domingo, que en muchas localidades del Alto Palancia está muerto, te vas a Jerica, y en Jerica hay una vida impresionante. Pues sí, pero lo que nosotros pretendíamos era mejorar el patrimonio cultural, la legislatura pasada, porque de hecho se hicieron, se restauró la torreta, se restauró la cruz cubierta, se hizo el plan director, en fin, se hicieron varias restauraciones dentro de la iglesia del Socos, en el torreón de la Pelacia. En fin, se hizo un abanico de trabajo, que se consiguió, bueno, el pendón, se empezó a trabajar, que está en el museo, se consiguió el museo, que eso estaba en una legislatura anterior a la nuestra, que lo hizo Amadeo. En fin, por estas cosas, tú ves que vale la pena, porque ya decimos, Jerica es un pueblo muy bonito, y tiene mucho que ofrecer en cuestión de patrimonio cultural, y también medioambiental, pero lo que pasa es que hace falta mucho esfuerzo común, mucho sentido común, y entre todos trabajar para llevar todo esto adelante, porque el patrimonio, trabajar cara al patrimonio, no es fácil, ni los logros se llevan de hoy para mañana. La restauración de una reja gótica nos conllevó casi dos años, la restauración de la fuente de la plaza, nos llevó casi dos años los permisos, o sea, no es fácil llegar a un sitio de lo que tú quieres restaurar, pero hay muchos estudios por el medio, porque tienen que pasar por consellería. En cuanto a diputación, pues nosotros con diputación, pues sí, es verdad, lo que tú dices, es mejor que te cubra un árbol, que siendo amigo tuyo, que sea enemigo, ¿no? Pero con toda la legislatura pasada, yo tengo que hablar de un diputado, que fue del Partido Popular, tengo que hablar bien, que fue Vicente Sales. Vicente Sales, pues, se portó con nosotros, en el tema de la restauración del sarcófago, que está en la Iglesia del Socos, pues se portó de maravilla. Que costó, porque los permisos son, como lo estamos diciendo, laboriosos, largos, luego también están las adjudicaciones para las empresas, porque todas las empresas no pueden hacer una restauración de ese tipo, y Vicente nos apoyó mucho, nos apoyó en el terreno económico, y en el terreno para la restauración de esto. Ahora, yo, con quien más tengo que agradecer, a quien más tengo que agradecer, en el terreno del patrimonio, es a la directora general, doña Cármela Moraga, y al subdirector, Antonio Bravo. Estas dos personas se involucraron mucho con el patrimonio de Jerica, de hecho, la restauración de la cruz cubierta, con 70.000 euros, fue en aquel año el único proyecto, la única restauración de toda la provincia de Castellón, puesto que ellos entraron y se encontraron con las arcas vacías, e hicieron de sus números lo que pudieron, pero ahí está, la restauración. Entonces, bueno, aunque tengamos muchas diferencias, pero yo en estos momentos, con Vicente Sales, tengo que agradecerle, con nuestras diferencias políticas, en el terreno, ellos están en un grupo que piensan de una forma, y nosotros estamos en otro grupo que pensamos de otra forma. Las dos formas, las dos misiones, son respetables, porque los dos, la derecha y la izquierda, hace falta para caminar. Lo que pasa es que siempre parece que coge más la izquierda, porque la clase trabajadora, les hace falta más dignidad a la clase trabajadora, por lo tanto, la unión de los trabajadores, creo que debe de estar más puesta al guía, y que se sepa más cada uno en la clase que está, porque reivindicando y criticando, pero la crítica no tiene que ser personal, tiene que ser siempre política o social, para que también, al mismo tiempo, tengas autocrítica, y con la crítica, tiras hacia adelante. Así debería ser, crítica constructiva, no destructiva, seas del partido que seas, como tú dices, cada uno tenemos nuestras ideas, y eso es lo más sano del mundo, yo creo que incluso es bueno, porque enriquece, tener muchas ideas distintas, pero luego hay que juntarlas, y hay que hablar, y hay que interceder unos, interceden otros, y al final, pues, lo importante es que el pueblo, pueblo llano y soberano, sea el que se beneficie de todas ellas. Y después de tantos años, ya decides dejar la política, porque dices, bueno, que venga esa vía nueva. Así es, llevo en dos etapas, 14 años, más lo que te arrundaré, pero bueno, dando la cara en el ayuntamiento, 14 años, y he considerado que todas las cosas en la vida tienen un principio y un fin. He considerado que el fin mío ha llegado ahora, de cara al ayuntamiento, yo no niego de mis ideas, ni niego del trabajo, pero sí de cara al ayuntamiento, porque considero que la gente joven tiene que estar ahí, y entra un chico, es Iván González Herrero, es un ingeniero industrial, bueno, vive en Valencia, pero va a vivir en Gérica, en fin, es géricano. Y lo puede hacer muy bien este chico, de hecho, también es un enamorado del patrimonio, está transcribiendo un libro, el libro del historiador Bayo, del castellano del siglo XVI, al castellano, al nuevo castellano, siempre de la mano de Rosa Gómez Casán, que es la coronista oficial del municipio, y ella es la que le indica cómo más o menos tiene que transcribirlo. Y bueno, este chico, pues yo creo que lo va a hacer bien, es gente joven, gente persona que es inteligente, trabajadora, humilde, no se puede pedir más. Ha sido duro llegar a esa decisión, porque en Gérica, aunque estamos viendo, bueno, siempre hemos visto que están claramente diferenciados esos tres partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, realmente no ha sido una localidad donde se hayan entablado muchas disputas. Como tú dices, cada uno ha tenido su idea, pero la ha expresado cada uno, e incluso los partidos de Izquierda, muchísimas veces, habéis tenido que fusionar para seguir juntos, pero tampoco ha habido tantas discrepancias o tan malos rollos, hemos visto con el partido de derecha, y eso es positivo, es positivo para la localidad de Gérica. ¿Ha sido difícil esta despedida? Es decir, bueno, ya. Hombre, mujer, pues algo sí que ha sido difícil, sí, porque han habido muchas emociones, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas cosas en común, muchos diálogos, muchas críticas, o sea, muchas discusiones a veces, y todo eso al final enraiza en una persona, o en un grupo de personas, y claro, somos de carne y hueso, ¿no? Y pues sí, te hace un poco frágil a la hora de irte, pero también dices que nadie es imprescindible en esta vida, y tarde o temprano, pues tiene que llegar de un momento y nos tenemos que ir. Y a mí me ha llegado ahora, punto, ya está. Y yo, pues, orgulloso de haber, de haber trabajado para mi pueblo, para mi gente, aunque mucha gente a lo mejor no lo quiera ver, no lo pueda ver, pero eso ya cada uno, pero yo en mis adentros estoy orgulloso, porque ha habido mucho esfuerzo, y yo también tengo que decir que que si no hubiese sido por mi familia, por mi mujer y mis hijos, yo tampoco hubiese podido dedicar el tiempo que he dedicado a las tareas políticas de mi pueblo. Yo tengo una mujer que para mí es lo más grande que hay, junto con mis hijos, y ellos me han apoyado muchas veces, he tenido muchos tropiezos, y ellos han sido los primeros, papá, levántate, Jesús, esto no es así, esto es así, en fin, he tenido el apoyo de ellos. Para mí eso ha sido muy, pero muy grande. Sobre todo la crítica, la crítica, como tú dices, hay veces que no todo el mundo es capaz de dejarlo dentro, se lo lleva a casa, quieras que no, cada uno tenemos nuestra personalidad, hay políticos que no, que dicen, la política es esto, una vez salgo fuera, ya no me acuerdo, ni lo que he dicho, ni lo que me han dicho, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Y luego también, la otra parte, la gente que no estamos dentro de la política, que damos nuestras opiniones, a veces un poco desacertadas, un poco fuera de tono, sin darnos cuenta de que eso puede dañar, y que toda la gente que estáis en política, estáis haciendo un gran papel, estemos de acuerdo o no, porque muchas veces alguien te dice, pues métete tú, y tú dices, quita, 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 ¿no? ¿Verdad? Que lo hacemos todos. Entonces, que también, en cierto modo, tenemos que aprender a valorar el esfuerzo, el gran esfuerzo que están haciendo toda la gente que está dentro de la política. Y me has dicho que escribiste, pues, tu despedida. Yo lo único que quiero decir es que a las personas que, a la ciudadanía, me gustaría decirle que sepan en la clase que están, que la gran mayoría de las personas estamos en la clase trabajadora. Y lo que tenemos que hacer es unirnos, juntarnos, para reivindicar nuestros derechos y también cumplir con nuestras obligaciones. Pero, falta mucha dignidad, como he dicho antes, en la clase trabajadora, muchísima, y muchas veces los gobernantes, desde los sitios más pequeños hasta los lugares más grandes, se encuentran desamparados. Yo hablo por los gobernantes de izquierdas, porque muchas veces se les está criticando por la falta, por la protección de la ciudadanía, porque la ciudadanía hace falta saber, ser consciente dónde está, en qué clase está y en qué situación está, en el terreno laboral, en el terreno económico, en el terreno cultural y luego para coger sus derechos sanitarios, educativos, todo eso a través del político, del terreno político. Entonces, hay que respaldar y hay que saber más defender la dignidad de nuestra clase. Ahora, cuando el gobierno nos pida un duelo también para pagar impuestos, hay que ser conscientes que tenemos que pagar impuestos porque es necesario para luego obtener unos beneficios para, pues por ejemplo, ahora con esta pandemia. Si no se pagarán impuestos, no tendríamos los trabajadores sanitarios o las instalaciones de hospitales y quirófanos, tal y cual, ¿no? tenemos que ser conscientes de todo ello y apoyar y criticar sin menester, pero hay que estar ahí siempre. Y bueno, si me permites, bueno, todo lo que he hablado es un poco resumen de todo esto. Me quedo con esa frase tuya de que tenemos que defender nuestros derechos pero también saber cuáles son nuestras obligaciones. A ver, yo, nuestro, es que me sale mal porque es un poco largo, Y no quiero ser pesado, pero, pero... No pasa nada, tómate el tiempo que necesites. Es que tengo que agradecer a todos los que, a todas las personas que han pasado por mi lado y no me gustaría irme sin, ya que si me habéis ofrecido esta ventana pública, pues entonces quiero agradecerlos a vosotros también. Entonces, la carta que yo hice en el último pleno de pleno ordinario es la siguiente. Carta de despedida. En primer lugar, quiero desearles a todas y a todos los presentes buenas tardes, salud y mucha salud. Me dedico a ustedes para despedirme y comunicarles que he presentado mi dimisión como concejal de este ilustre ayuntamiento. Es cierto que en algunos momentos y a lo largo de estos años he vivido situaciones muy diversas tanto en la oposición como en el gobierno, recibiendo a veces sonrisas, a veces alguna palmada en la espalda e incluso en alguna ocasión velados reproches casi coactivos. Pero el balance, pensando en lo conseguido para nuestro pueblo, es bastante satisfactorio. En esta ocasión vengo a comunicarles mi renuncia al cargo de concejal por razones estrictamente personales. Todo tiene un principio y un final en esta vida y uno ha de saber cuándo hay que dar por finalizada las diversas etapas de esta vida. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que han depositado su confianza en nuestro trabajo y en los proyectos municipales con los que nos hemos presentado en toda nuestra historia de Escarra Unida en el País Valenciano de Jerica. Muchas gracias a todos y a todas. Aprovecho para despedirme de los trabajadores y de las oficinas de Samuel Cortés, Pilar Cantín, Jesús Berganza, David Navarro y Dani, el policía. Y por supuesto de nuestro secretario Javier Martínez Lidón y de Inma Cortina, la anterior secretaria. También del personal de la brigada José Sales, Vicente Sales, Martínez, Descanse en Paz, Manuel Albert, Ramón Ibáñez, Javier Roos y el resto de las personas contratadas que siempre han facilitado nuestro trabajo. Ya me conocen ustedes y saben de mi reconocida franqueza a la hora de decir aquello que pienso. Así que me disculparán si en algún momento consideran que he realizado alguna valoración excesiva o me he equivocado. Es evidente que esto siempre ha sido intentando defender el beneficio colectivo y jamás por ningún interés personal. Ahora que estamos tan acostumbrados a que personas que dicen dedicarse a la política no tengan más finalidad que su lucro. La búsqueda de poder y de privilegios, ya sean económicos, sanitarios o de cualquier otro tipo. Es el momento de reconocer a la gente con un compromiso ético. Aunque seamos de poblaciones pequeñas hacemos política en toda la magnitud de la palabra. Bueno, es por eso que, aunque resulte un poco extenso, me tomo la libertad de demostrar mi agradecimiento a las personas con las que he compartido tareas a lo largo de estos años. En primer lugar, a los compañeros y compañeras de Esquerra Unida de Jérica, Esquerra Unida del País Valenciano de Jérica, de mi primera etapa como concejal. Algunos ya fallecidos como son Evaristo Sariano, Buenceslao Lafuente, Manuel Suimón y su esposa Elvira. También, toda mi gratitud a Jesús Huerta, Jesús Moleón, Jesús Miralles, Joaquín Lidón, Dionisio Cuadra, Pepe Mares, Iván González, Juan Miguel Lafuente, Erika Izquierdo, Santiago Campos, Sonia Cortés, Raquel Navarro, Isabel Pitar, Rosa Navarro, Pilar Huerta y mi compañera durante los últimos seis años, Marisa Domingo. En mi despedida del consistorio de Ejerica me parece importante destacar que después de una legislatura en la oposición de 1991 hasta 1995 y tras las elecciones de 1995 se produjo un importante cambio en nuestro municipio. Este fue posible gracias al presidente PSOE de Ejerica y a compañeros de aquella etapa como Ángel Gil, José Manuel Pérez y José Sales que realizaron un gran esfuerzo y con los que desarrollamos un gran trabajo en común que se notó muchísimo en nuestro municipio. También quiero dedicar un recuerdo efectuoso al secretario de aquella legislatura el fallecido Luis Miguel Ruiz Almodóvar. Un fuerte abrazo. Durante la pasada legislatura 2015-2019 con mi compañera Marisa Domingo a la cabeza compartimos la alcaldía con el PSOE y es por ello que también quiero agradecer el trabajo a los compañeros del Partido Socialista de Ejerica que fue Amadeo Edo, Clara Cortés, Juliana Ross y Santiago Cortés. Mucho fue el trabajo realizado en este periodo. Siempre he entendido que la política es servicio público y que no hay mejor manera de defender la democracia que haciendo balance de lo conseguido más cuando se está al frente de la gestión de asuntos que afectan a los conciudadanos. Por eso espero que me permitan reseñar algunas de las cuestiones que conseguimos en esa legislatura. Se realizaron obras importantes como la aprobación del proyecto de la reforma a casa del consistorial y el ayuntamiento. Ejecución de la primera fase de la conducción de la bajada del agua de la Fuente Tobé. Tramitación de la segunda fase de la misma conducción. Tramitación de la mejora en el salón de usos múltiples. Presentación del proyecto del paseo por el río desde Ejerica a Viver. En el ámbito de los deportes conseguimos acondicionamiento del campo de fútbol alumbrado, césped artificial y nuevo sistema de riesgo. Acondicionamiento del frontón. Otras tareas fueron mejora del centro de la salud, creación centro de día, mejora del suministro de agua potable y alcantarillado, acuerdo con los trabajadores, creación de dos escuelas taller, mejoras en los servicios municipales y comunicaciones, programas de contratación de personal, etc. En turismo, mejora de acceso a la vuelta de la OZ, entre otros, caminos y apartamientos, mejoras de alumbrado público en Jérica y en Novaliches, el plan general, creación de nuevas calles en Novaliches. He dejado para el final cuestiones relativas al patrimonio cultural de nuestro pueblo, área en la que trabajé con especial cariño y compromiso. El patrimonio es cultura y esta forma parte de nuestras señas de identidad y, además, está directamente relacionado con la comprensión de la política y democracia que defiende la izquierda. Un pueblo que no tiene acceso a la educación ni a la cultura es un pueblo fácilmente manipulable, sin capacidad de reacción frente a la demagogia, las falsedades y los fact-news. En el ámbito de lo conseguido en patrimonio, quiero destacar los siguientes logros. La restauración de las pinturas de la antigua iglesia del Socos y de la cúpula del Presbiterio. Finalización de la restauración del Torreón de la Pelacia, restauración del Vaso de la Fuente de Santa Agra, restauración de la Torreta, aprobación del Plan Director para el Casco Viejo y el Castillo, programación de actividades del 500 aniversario del nacimiento del historiador don Francisco del Vallo. Aquí, ya dije en el Pleno que quería presentar mi última propuesta, hacer un homenaje a Paco Huertas, un hombre fallecido a consecuencia del COVID que hizo muchísimo por el patrimonio, por cuestión de la música religiosa y con cuestión del patrimonio en el municipio. Y dije que me gustaría hacer una última propuesta, hacer un homenaje a este señor, Paco Huertas, ya que sin su colaboración y sin la información que nos facilitó, no hubiese sido posible realizar el año de la conmemoración del 500 aniversario del historiador Vallo. Ruego al señor concejal de Cultura tenga, dije, que rogaba al señor concejal de Cultura que tenga en consideración esta propuesta y dar las gracias al señor alcalde y al concejal de Cultura. Para finalizar, la finalización de la sala museística etnológica del vino del aceite, traslado de la reja gótica al museo del nuevo, con muchos permisos y mucha burocracia con consellería para una simple reja a priori. Restauración del sarcófago y posterior, traslado desde el antiguo museo Bajos del Ayuntamiento a la antigua iglesia del Socorro Lugar de Origen. En este punto me gustaría agradecer a Vicente Sales, anterior diputado de Cultura y a la Diputación de Castellón por su esfuerzo y dedicación a este proyecto de restauración y también a Mari Nieves, actual concejal del Ayuntamiento de Jérica, por estar ahí siempre en todas las reuniones. Quiero terminar este apartado con un nuevo proyecto muy importante por su significación patrimonial y porque la consellería apostó por esta restauración en un año tan problemático en cuestiones económicas. La restauración de la Cruz Cubierta. Este reto lo conseguimos gracias a que obtuvimos ayuda económica de 60.000 euros incluidos en los presupuestos de la Consellería de Cultura, el único proyecto para la provincia de Castellón que figuraba en ese ejercicio presupuestario y que fue posible gracias al interés demostrado por la directora general doña Carmen Amoraga y por el subdirector don Antonio Bravo. Quiero agradecer el apoyo incondicional que respecto a la restauración de la Cruz Cubierta y el plan director nos prestó nuestra compañera Gloria Marcos a lo largo de su etapa con responsabilidades políticas y después como miembro del Consejo Valencial de Cultura. En otro lado me gustaría mostrar mi agradecimiento al fallecido don José Luis Doménez Zornoza cronista adjunto de nuestra población que también fue miembro de la Junta de Gobierno de la Academia Valenciana de la Lengua en la Asociación Cronista del Reino de Valencia. Fue cronista adjunto de Tours y de nuestra población de Jérica y cronista oficial de Alberic en la Ribera Alta. José Luis dejó sentadas las bases para poner en funcionamiento el actual Consejo Municipal de Cultura un consejo que se constituyó con motivo del 500 Universal del Renacimiento de Historia de Valvalló. Dentro de este Consejo Municipal de Cultura me gustaría agradecer la labor desempeñada por nuestra cronista oficial doña Rosa Gómez Casal y por nuestro cronista adjunto señor Pachi Guerrero Carot y también a todo el Consejo Municipal de Cultura Luis Lozano Pérez Luis Ramón Martín Pérez Clotilde Verganza Navarro Andrea Lamas Domingo Sara Benajas Huerta Gonzalo Mateo Cortés María Teresa Salvador Eva María Gracia Amaya Mari Carmen Navarro Gallur Monse Amorós Aula Seniors José Manuel Cortés Verganza José Campos Gil y Juan José San Juan Descanse en paz Quizás por ser lo más importante he dejado para el final de este texto la rendición de cuentas y de agradecimientos la gratitud que debo a toda mi familia a mi esposa doña Isabel Pitarch Guillén y a mis dos hijos Adrián Navarro y Sara Navarro sin cuya ayuda jamás hubiera podido dedicar tanto tiempo y esfuerzo a las tareas que derivan en el compromiso político con la defensa de los intereses de mis conciudadanos sin nada más me despido con un fuerte abrazo para todos y todas deseándoles mucha salud y un buen nacer para incrementar el progreso de toda nuestra población de Jerica Jesús hay un refrán muy español que dice que es de bien nacidos ser agradecidos yo creo que en tu texto queda muy claro muy patente que eres bien nacido por todo ese agradecimiento que has transmitido a cada una de las personas que han estado a tu lado sean o no de tu partido no sé qué decirlo y hay que destacarlo pues yo lo único que me cabe ahora decir es gracias a vosotros por invitarme os habéis enterado que me he ido me habéis invitado y yo agradecidísimo no me gustan los protocolos ser protagonista nunca me ha gustado pero también es verdad que tampoco tengo por qué esconderme de nada por lo tanto muchas gracias Santa muchas gracias Bernardo muchas gracias a todo el equipo que estáis aquí y bueno una cosa más y una cosa menos como decíamos en la mili comienza una nueva etapa para ti aunque creo que el político siempre va a ser político en este caso ya fuera de las cadenas en cierto modo también de un ayuntamiento pero con la libertad que da el ser un ciudadano de a pie y poder decir y desdecir todo lo que te dé la gana gracias a también a ti sobre todo la gente de Jerica que nos está viendo seguro que también lo agradece porque todas las personas como he dicho en un principio que os habéis dedicado a la política habéis dejado parte de vuestro tiempo y parte de vuestra alma y de vuestra vida en el bien de todos los demás en este caso de todos los vecinos y vecinas de la localidad de Jerica somos muchas las personas que como yo hemos pasado por estas dificultades o por estos momentos agradables porque hemos pasado de todo pero somos muchas las personas en toda la comarca probablemente de nuestra comarca y a todos ellos hay que agradecerles sea de un partido o sea de otro lo que más hay que criticar sobre todo es cuando una persona se mete en temas políticos por intereses personales la política es un trabajo para dedicar al pueblo y a los ciudadanos no para dedicarte a ti mismo tú te puedes dedicar con tu trabajo y ser profesional de tu trabajo para dedicar en tu profesión enseñar lo que tú sabes hacer pero en la política es otra cosa así es pues muchas gracias Jesús por todo gracias 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 a todos Gracias por ver el video.